Bueno, pues muy buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta jornada de trabajo. Por supuesto, agradecer al gerente de Gaza, a Nacho, la hospitalidad, también como no, al presidente y al resto de miembros del Consejo, el que podamos hoy participar en esta reunión, una reunión que también, y lo quiero poner de relieve, es auspiciada, muy principalmente por la delegada territorial de Zamora, Leticia García. Mire, nosotros, desde la Comisión de Coordinación, venimos trabajando, como señalaba la delegada, de manera periódica. Mensualmente nos venimos reuniendo en todas y cada una de las provincias de la comunidad y nos venimos reuniendo en lugares estratégicos de cada una de las provincias, en lugares significativos. Hemos estado y iniciamos este periplo en León, precisamente el año pasado, dado que se cumplían los 100 años de la ponfarradina y, bueno, pues nuestra reunión la mantuvimos precisamente allí, en el Toralín. Y a partir de ahí hemos ido manteniendo encuentros, como les digo, en lugares, en industrias, en centros importantes de la cultura de nuestra comunidad, para tener o llevar a cabo una comisión de coordinación en la cual todos los delegados territoriales tengamos la oportunidad de trasladar los problemas y ver cuáles son las posibles soluciones a los problemas o preocupaciones que vayamos teniendo. En Zamora hemos decidido que fuera Gaza y Gaza lo es por muchísimos motivos. El principal porque Gaza no se puede entender sin Zamora y Zamora no se puede entender sin Gaza. Esa es la realidad de donde nos encontramos. Yo les voy a dar un dato que para mí lo dice todo y lo pone de relieve y lo significa de manera clara. Gaza, como aquí ha quedado explicitado, nace hace 57 años. Al principio eran 500 los ganaderos, producían 8 millones de litros al año. Hoy estamos en torno a los 80 socios, 79 en concreto, y producen 50 millones de litros al año. En todo ese proceso lo que se está produciendo es un ejercicio de profesionalidad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, desde el punto de vista del bienestar animal, desde el punto de vista de la seguridad también para nuestro ganadero. Piensen ustedes que Gaza se sostiene con el entorno de los ganaderos de aquí de Zamora. Es decir, estamos hablando de proximidad y estamos hablando lógicamente de sostenibilidad medioambiental. Y eso, sin lugar a dudas, es un ejemplo de lo que debe de ser la responsabilidad en una industria tan fundamental para la comunidad, tan especialmente fundamental para una provincia como es Zamora, como es la industria agroalimentaria. Por tanto, yo no puedo sino felicitar a Gaza por el trabajo que viene realizando y por esa conexión que se produce entre el ganadero y la transformación, que es una conexión que se hace sin ningún tipo de frontera, sino que es un hilo conductor y mantenido en el día a día y a lo largo del tiempo. Hemos mantenido un encuentro en el cual hemos trabajando y vamos a seguir trabajando, viendo distintos aspectos fundamentales y entre todos ellos la puesta en marcha de un portal en materia de acción exterior para toda la comunidad, que pretende dar servicio, por supuesto, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, con la delegación permanente en Bruselas, con todo lo que tiene que ver en un ámbito tan fundamental y esencial como es la cooperación para el desarrollo, y también en todo lo que tiene que ver en un ámbito tan querido por todos nosotros como son las comunidades de castellanos y leoneses en el exterior. Por tanto, hemos trabajado en ese portal a lo largo de esta mañana, lo hemos dado a conocer a los delegados territoriales y a partir de aquí se abre un periodo en el cual los delegados territoriales nos van a hacer llegar cuáles son aquellas inquietudes que desde el punto de vista de este portal de acción exterior que vamos a poner en marcha entienden que son importantes o necesarias a incluir en el portal y a partir de ahí seguir trabajando. También, como no, hemos estado en la mañana de hoy viendo cuestiones que nos preocupan a todos desde el punto de vista de la función pública, del devenir del día a día de las delegaciones territoriales porque piensen ustedes que nuestras delegaciones territoriales son nuestra expresión, son nuestro mostrador como Junta de Castilla y León en todas y cada una de las provincias y por tanto es muy importante conocer cuál es esa realidad para ver cuáles son, como les decía anteriormente, las preocupaciones y a partir de ahí aplicar las distintas soluciones.